No me acuerdo del equipo que sufrió. Penso que el último gol que sufrimos de pelota quieta fue con el patronato, creo yo. Y mucho más sufrí dos goles de pelota quieta. Creo que se pasó hoy. El equipo no estuvo bien. No estuvo bien. Penso que, al contrario, subo a aprovechar las oportunidades, que fueron dos oportunidades muy claras. Tuve algunos momentos con superioridad. Y es siempre un rival muy difícil. Un rival difícil. Nosotros no estuvemos bien. Penso que un poco de todo junto. Uno no debe sacar mucha cosa positiva de un partido como este. El equipo no estuvo en el nivel que necesitábamos estar. Era un partido para ganarlo, para jugar bien. Y ninguna cosa ni otra. Penso que son los días, son cosas que se pasan. Nosotros tenemos que assumir esta responsabilidad. Y debemos mejorar. Mejorar muchísimo porque no es este comportamiento que requer un club con esta dimensión. Nosotros estamos todos muy tristes, muy enfadados, muy decepcionados. Hay que dar los parabéns y felicitar al contrario. Ahora es recuperar a los jugadores emocionalmente a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel técnico, tático y preparar para el próximo partido con Pereira. Si nosotros preparamos este juego, en el sentido siempre de ganarlo, ¿no? Y el juego pide cosas, pide cosas nuevas que nosotros vamos desarrustando. El equipo no ha conseguido. Hemos entrado bien en los primeros 20 minutos, como lo hicimos también en el partido anterior. Y posteriormente el equipo acabó por perder un poco, perder bastantes veces la pelota. Y eso nos obligó a nos ubicar de una forma deficiente. Y que después acaba por aparecer otros problemas, como el problema de los espacios, perdida de balón, mala ubicación. Entonces, creo que no hicimos un partido que deberíamos hacer en función de los jugadores que tuvimos, en función de cómo preparamos, en función de cómo veníamos en la liga y cómo veníamos jugando. No estuvimos bien, no estuvimos bien. Creo que por más que pueda decirte si la fórmula es buena o es mala, nosotros veníamos ganando partidos así. Entonces, después hay los arrastes, como había dicho anteriormente, que nosotros intentamos hacer. Y los jugadores, por veces, consiguen asimilarlo bien. Como hablamos anteriormente, Eric, Oscar, Canteira, Brian, entraron bien en el partido. Es eso. Nosotros ahora es recuperar estos jugadores. Porque estaban haciendo lo bien y acabamos de perder dos partidos seguidos. No estaban en nuestros planes. Hay que recuperarse. Sofrimos todos con eso. No fue nuestra mejor noche. Esperamos que sí, que nuestro partido sea muchísimo mejor que este. Lo primero que tenemos que hacer, terminamos en la primera mitad, perdiendo 1-0. Lo primero son los arrastes. Los arrastes tienen que ser hechos. Los arrastes táticos y estratégicos tienen que ser hechos. Y posteriormente, no habiendo una respuesta, sí los cambios. Que el equipo empezó bien en el partido. Tuvimos oportunidades, ocasiones para marcar goles. No los marcamos. El contrario, aprovechó las que tuvo. Infelizmente. Pero esto es así. Y yo pienso que los cambios fueron muy buenos. El equipo mejoró bastante. Y podríamos incluso tener marcada. Pero más una cuestión de esperar que se deteriore. Porque uno, nosotros no tenemos maria. No tenemos una bolita de cristal para adivinar lo que va a pasar. Futurología. Hablar después de haber pasado, eso es muy fácil. Eso es muy tranquilo. Principalmente cuando uno está sentado en su cilio y mirando en partido. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Y yo respeto la pregunta, respeto la idea, lo que piensas, de lo que viste. Pero nosotros funcionamos y decidimos en timings distintos. Y así es. Sí, es verdad. Nadie gusta perder. Y a nosotros tampoco. El tema de Oscar. Sí, Oscar está bien. Oscar ya les había dicho anteriormente que Oscar no tiene carga crónica para cada 72 horas poder jugar. Y hoy teníamos previsto lidar con una parte del juego para que pudiese prepararlo para el próximo final de semana. Oscar está bien. Y nosotros tenemos estos jugadores jóvenes que tienen que ser introducidos en una estructura profesional con seguridad. Lo hicimos así con John Solís. Y así hay que tener que ser ético. No me diga que Oscar va a solucionar el problema. No. Será parte de la solución del problema. Será parte de la solución de un problema. Es un futebolista muy joven, con muchísimo talento. Y este talento tiene que crecer con seguridad. Por eso no debemos poner toda una responsabilidad en cima de un chico de 17 años. No es eso. El va a crecer, nos va a ayudar en el momento apropiado y seguramente va a estar ahí. Y será el Oscar que todos nosotros queremos y desejamos. Hay siempre margen de mejora. Hay siempre. Yo creo que... El tema... Yo no veo así. Si ha pasado, si ha pasado ahora el tema del clube aéreo, Uno cuando pierde y comete los errores, uno se queda expuesto. Hay mérito también del contrario. Hay mérito del contrario. Pienso que... Que no tenemos jugadores perfectos, como no tenemos entrenadores perfectos, Todos tienen su margen de error. Estos jugadores sí pueden crecer, sí que pueden mejorar, sí que pueden cometer, sobretudo, menos errores. Aunque no tengan una mejora en lo que es su propia calidad en sí, pero en lo que es la interpretación del momento del juego, Eso sí puede mejorar. Yo pienso que hay margen de crecimiento para todos, ¿entendes? Son aspectos de juego que se pasó hoy, seguramente, que vamos trabajarlos. Como dije Erick muy bien, cuando se ganan y cuando se pierden, también lo hacemos con muchísimos errores. Y por veces los jugadores se quedan más expuestos, ¿no? Yo pienso que tenemos buenísimas entradas y van seguir creciendo y van seguir mejorando. Una cosa es hablar de este partido. Si tú me hablas, me preguntas sobre este partido, podemos decir, sí, defendemos mal las pelotas quietas. Ahora, hablar de algo como si fuese algo general, y corriente, y consecuente durante toda la temporada, no. Esto no es así. Esto se ha pasado hoy, el equipo se tornó vulnerable en ese sentido, en función también de lo que el adversario planteó, que son cosas que se pasan, que da mérito al contrario también, ahora, que no es algo que sucedió durante la temporada. Sucedió en este partido, fueron errores, y vamos trabajar para que no vuelva suceder en el próximo partido. El equipo, primero tenemos una liga colombiana muy competitiva, los equipos son todos muy parejos, y cuanto más se juega, más se conocen las equipas. Nosotros sufrimos dos goles de pelota quieta. Fueron dos goles, los primeros 20 minutos, podíamos haber marcado dos o tres goles. Pero esto es así, esto es fútbol. Nosotros cada vez nos damos más a conocer, y la gente, todos preparan los partidos. Toda gente tiene su departamento de análisis, la gente que hace la observación. Los entrenadores son muy buenos entrenadores, buenos jugadores, con mucho talento intuitivo, pero buenos jugadores. Entonces, eso es todo muy igualado. Vamos al detalle, vamos a los errores, y cuando no se pasa con una equipa, se pasa con otra. Y nosotros nos quedamos expuestos. Yo podría decir aquí, mira, hay un cansaño muy grande de los jugadores, sí. Hay de todos. Todos están cansados y todos tienen que competir. Entonces, esta equipo tiene que assumir los errores y crecer con ellos. No hay otro camino.